¡Ey! Todos te señalan, te critican Te han dejado solo, ya lo sé Pero es mi mensaje diferente Con mucha atención, escúchame No sé si te acuerdas de aquel hombre Que por esta tierra caminó Me volvió la vista a Bartimeo La suegra de Pedro, el salón De ese quien te hablo es Jesús El que me sanó con su poder Y hoy quiero decir como él diría Levántate y sígueme Levántate y sígueme El que me sanó con su poder Levántate y sígueme Que la victoria tuya es Un, dos, tres Levántate Mire yo te mando que recojas tu camilla Sígueme Un, dos, tres Anígate Mire yo te pido de la tristeza Anígate Un, dos, tres Levántate Levántate Mire yo te mando de esas muletas Sígueme El Señor le dijo que al gobe Tus pecados están perdonados Es decir Levántate y anda A ti también te puede sanar hoy 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 En un mundo tan negativo como en el que hoy vivimos Que nada ni nadie te quita el ánimo de levantarte y echar a andar Pide a Jesús la fuerza de seguir adelante Para atrás ni para con el impulso No me apuesta ya, nada negativo No me apuesta ya, nada negativo Con Jesús aquí todo es positivo Con Jesús aquí todo es positivo A ti también te puedes sanar hoy 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 A ti te puede sanar, a ti te puede sanar, a ti te puede sanar. A ti te puede sanar, a ti te puede sanar, a ti te puede sanar. A ti te puede sanar, a ti te puede sanar.